Gracias, señor presidente. Señorías, otro de los pilares básicos e importantes del estado del bienestar es la educación, además de ser, por supuesto, la base del presente y el futuro de una sociedad avanzada. En eso estaremos todos de acuerdo. Lo que ocurre es que algunos lo demuestran con los hechos, con las actuaciones y otros no. Y eso no es ni más ni menos que lo que le ocurre al Gobierno del Partido Popular, que con sus actos, o mejor dicho, con sus leyes y presupuestos, no lo están demostrando. Señorías, la situación de la educación en la región de Murcia es de emergencia social. Y esto no lo digo yo, ni el Grupo Parlamentario Socialista. Esto lo dicen los datos, las cifras, las calificaciones que ha recibido el sistema educativo de la región de Murcia. No voy a profundizar en las calificaciones conocidas recientemente para la región de Murcia que obtiene, según el informe PISA, que para eso ya este grupo parlamentario ha pedido un debate monográfico en esta Cámara al consejero de Educación que esperamos se ordene lo antes posible. Pero es que la situación es grave y ustedes, lejos de poner soluciones, siguen recortando en educación. Un 14% menos en los dos últimos ejercicios presupuestarios acumula ya la educación de nuestra región. Los centros educativos tienen dificultades para su mantenimiento y funcionamiento diario. Pagar la luz, el teléfono, las fotocopias, la calefacción. Los centros de formación profesional están utilizando material obsoleto para las prácticas de los ciclos formativos o incluso carecen de material, porque ustedes le siguen debiendo parte del año 2012 y de 2012. Y además de haberle reducido el presupuesto durante los dos últimos años, se lo vuelven a reducir otra vez para el próximo año en un 5,5%. Las familias siguen soportando los recortes en materia educativa. Y con el miedo y la incertidumbre de si esto habrá acabado aquí. Las becas y ayudas para adquisición de libros de texto y material escolar se han recortado en los últimos cuatro ejercicios presupuestarios en un 84%, pasando de 23,8 millones en el curso 2010-2011 a 4,2 en el curso actual. Y siguen insistiendo ustedes en que en este presupuesto han aumentado la partida de becas. Señorías del Partido Popular, no mientan más. Saben perfectamente que la partida de becas es la misma que la del curso pasado. Lo que pasa es que el Gobierno regional ha tenido que poner un poco de dinero más para compensar el recorte mayor que ha hecho el Gobierno de España para este curso que viene. Pero lo que le va a llegar a las familias es exactamente la misma cantidad que el curso pasado, que fueron 4,2 millones de euros. Por cierto, debería el Gobierno regional ir dando cumplimiento ya a la moción presentada por este grupo en esta Cámara y aprobada por todos los grupos parlamentarios, y resolver las becas de este curso y abonarlas lo antes posible, tal y como se aprobó en esa moción. Lo que verdaderamente ayudaría a las familias de esta región sería la puesta en marcha de un programa de reutilización de libros de texto y material escolar. Pero no la pantomima que pusieron en marcha sin financiación alguna para este curso y que, por cierto, no ha aportado nada a lo que ya venían haciendo las AMPAs, los docentes de los centros educativos que venían haciéndolo ya desde hace muchos años este programa de reutilización de libros. Lo que verdaderamente necesitaban las AMPAs y los centros educativos era la financiación suficiente como para poder adquirir los libros necesarios y a los que no llegaban para prestarlo cada año. Pero no, lo único que pusieron en marcha fue un programa de reutilización de libros de texto que solo aportaba papeleo a los equipos directivos y a las asociaciones de madres y padres. Pero eso sí, ni un euro. Por lo que es necesaria la puesta en marcha de este programa de reutilización de libros de texto con financiación suficiente para ayudar a estas asociaciones de madres y padres y equipos directivos que están realizando ya este proyecto y muy bien desde hace muchos años. La situación de muchas familias es complicada y las Administraciones son en estos momentos cuando tienen que realizar un mayor esfuerzo, sobre todo con los colectivos más vulnerables, con los niños y niñas. Por eso es necesario y pedimos la puesta en marcha de un programa de refuerzo de alimentación infantil en los colegios de educación infantil y primaria con el objeto de garantizar al menos dos comidas al día a los niños y niñas de las familias más necesitadas, por supuesto en coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos de esta región. El alumnado con más dificultades es el que más apoyo precisa. Por eso es necesaria la puesta en marcha de un verdadero PROA, de un programa de refuerzo de orientación y apoyo impartido por personal de la Administración. Programa que de forma acertada se venía desarrollando y financiando por el Ministerio de Educación en un convenio con la comunidad autónoma y del que el último año que recibió dinero esta región fue en 2011, una cantidad de casi dos millones de euros. Aquel malvado Gobierno del Partido Socialista que no enviaba ni un euro a esta región, según las señorías del Partido Popular. Pues ahora ya no tenemos este programa, ya no tenemos el PROA, porque el Gobierno central del Partido Popular se lo ha cargado nada más ganar las elecciones generales. Y ahora se inventan ustedes un PROA con alrededor de 500.000 euros de financiación que no saben muy bien cómo van a poner en marcha, porque su propuesta inicial ha visto la oposición frontal de los claustros de los centros, de los sindicatos, de las AMPAs y de los partidos políticos en la oposición. En materia de infraestructuras, poca novedad. La mayoría de las que aparecen en los presupuestos se deslizan de presupuestos anteriores, o bien porque no se han empezado a realizar, o bien porque no se han terminado. Le recuerdo el Colegio Escuelas Nuevas del Palmar o el Miguel Medina de Archena. O, por ejemplo, el Instituto de Educación Secundaria Róginer de Lorca, que se encuentra paralizado y, por supuesto, que el Gobierno ha incumplido el plazo de ejecución de esa obra. Es necesario realizar actuaciones urgentes de reparación y mantenimiento en centros educativos en Alguaza, Pliego, Molina de Segura o Cartagena. Así como la puesta en marcha de un comedor escolar en el municipio de Lorquí, municipio que no cuenta en ninguno de sus centros educativos con un comedor escolar y que los vecinos están viéndose abocados a llevar a sus hijos a municipios cercanos porque necesitan de ese servicio de comedor escolar. Señorías, la formación profesional, yo creo que estamos todos de acuerdo, y así lo hemos manifestado en multitud de ocasiones, que es necesario ofrecer una oferta formativa adecuada al tejido productivo y económico de esta región. El consejero de Educación estuvo de acuerdo con este grupo parlamentario en el debate de la memoria del presupuesto de su sección, en que era necesario adaptar la formación profesional al tejido productivo y económico de nuestra región. Somos conscientes de la dificultad que supone realizar un cambio de un ciclo formativo a otro de una rama diferente, la dificultad económica sobre todo que entraña. Pero nos preguntamos si no será más costoso seguir formando ciudadanos y ciudadanas en ciclos formativos que luego no tengan ninguna salida profesional, que es, en definitiva, el objetivo último de los ciclos formativos. Por eso es imprescindible hacer esa reestructuración de la distribución territorial, de la oferta de ciclos formativos, para adaptarlo al mercado laboral. Por eso pedimos, por ejemplo, la implantación en Águilas de estudios de hostelería y turismo, así como los relacionados con la rama de agricultura, porque son los dos sectores económicos más importantes de desarrollo de este municipio. Y en esa comarca no tenemos este tipo de oferta formativa en ningún municipio de la comarca. Pero los que, sin ninguna duda, van a sufrir peor este recorte presupuestario son los alumnos y alumnas de esta región, el eslabón más importante del sistema educativo. Y por los datos que conocemos, ellos son los grandes perjudicados. Ellos, que son el futuro de esta región. En universidades, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista no puede ir sino enfocada a las peticiones que los rectores de las dos universidades públicas de nuestra región han hecho mediante una carta a todos los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara. Las dos universidades muestran su preocupación al contemplar el presupuesto que para 2014 se refleja en este proyecto que hoy basará a ser el presupuesto, si nada lo impide. Que, como en los últimos ejercicios, vuelve a sufrir una reducción, acumulando ya un recorte de un 24% del presupuesto desde el año 2010. Reducciones que están haciendo que ambas universidades tengan muchas dificultades para continuar con sus funciones de una manera eficaz y con un nivel de calidad adecuado. Sobre todo en una época en la que les ha tocado llevar a cabo la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, con lo que todo eso les ha conllevado. Y todo esto se une al incumplimiento del Gobierno regional del acuerdo alcanzado en 2012 para la liquidación de las cantidades que se le adeudaban y que se tenían que saldar entre 2013 y 2014. Es urgente que se consigne una partida presupuestaria para compensar las cantidades que no asume el Ministerio en la concesión de becas de estudios, así como la puesta en marcha de un sistema de becas regional de movilidad para estudiantes universitarios. Es necesario conveniar con ambas universidades un nuevo y ambicioso plan de financiación que garantice la sostenibilidad de las universidades públicas de la región y permita la prestación de un servicio público y de calidad. Señor presidente, señorías, un dirigente norteamericano decía hace ya muchos años que cuando la educación forma parte de las políticas de desarrollo de los pueblos y de las grandes naciones se logra un capital humano con potencial para transformar la sociedad en todas sus dimensiones que resulte de una economía viable, preparada para afrontar grandes retos y una sociedad más justa. Ahora más que nunca la inversión en educación es fundamental. Los grandes retos que tendrá que llevar a cabo esta región necesitan de ciudadanos y ciudadanas formados y preparados para poner en marcha un nuevo modelo económico y productivo que saque a esta región de la situación en la que se encuentra y por la que todos los que estamos aquí trabajamos día a día desde el lugar donde nos corresponde de la situación en la que se encuentra es necesario sacar esta región y para eso es necesario personal formado y preparado y que permita que estas personas que se han preparado y formado en ella puedan quedarse en ella aportando todo su potencial para que ese potencial repercuta de una manera positiva en la economía de nuestra región. Nada más, señor presidente. Gracias, señora Morena. Interpreterá a continuación la señora García Rete. Gracias, señor presidente. Saludar a los consejeros que nos acompañan esta mañana. Una vez más, el presidente debe estar quitándose el confeti y el consejo...